Muy buenas tardes, este video será especialmente breve porque en esta ocasión solamente les voy a presentar a Humberto Huerta Mireles. Él era jefe de la mesa de redacción de Notimex, la empresa, la agencia informativa del gobierno federal que la semana pasada ya fue, digamos, legalmente disuelta, pero que antes de ello enfrentó muchos problemas legales y laborales. Humberto nos cuenta, Humberto es uno de los líderes del movimiento de los trabajadores, del sindicato de trabajadores de Notimex y él nos cuenta varias cosas en la primera parte de la entrevista. Ustedes lo escucharán y cada uno se formará su opinión. También quiero comentarles que es la primera vez que hago una entrevista vía Zoom y que se mete una persona, un espía. Resulta que un espía se metió a la entrevista, tuvimos que sacarlo, pero fue algo que nos llamó mucho la atención porque de pronto estábamos tres personas perfectamente conocidas y llega alguien, ¿no? Alguien ahí como informante segundo, es decir, una cuarta persona, además de quien organizó el Zoom, su servidor, el cuerpo muerto y alguien más. Afortunadamente lo echamos. En Notimex, una agencia que cierra después de 50 años, bueno, deja sin empleo a más de 300 personas, cada quien se formará su opinión, pero ustedes, según duda, la opinión de usted es la que me interesa. Buenas tardes y muchas gracias.